Juan Ramón Fallas, además de llevarse la victoria en la prueba de 10 kilómetros, batió su propio récord que había impuesto en 2016. El bonaerense paró el crono en 35-45. El segundo lugar de la prueba fue para Jonathan Varela, que cruzó la meta con un tiempo de 38-17 y el tercer puesto fue para otro de la dinastía de los Fallas, Juan Luis. Pasó con un tiempo de 38-59. Entonces sabía que hoy venía bien preparado, como me fue bien el domingo pasado. Y así lo hicimos desde el principio, desde el kilómetro uno, lo intenté. El pensamiento era romper el récord y así fue. Vi que ellos ya en parte no sabían, los compañeros que iban atrás de mí ahorita. Y comencé más bien, entre más rato, a apretar más el paso. Y después ya bajando a menos de tres minutos y a tres minutos para poder lograr bajar el récord. Y así fue, minutos un poquito lo que fue el récord que se le bajó. Pero muy contento con la preparación y con el nivel de ahorita que anda. Sí, un segundo lugar es importante, pero sí hay que felicitar a los rivales que andan muy bien. Hay que felicitarlos. Ellos son tractores. Nada más que sí, está en su mejor momento. Yo creo que tiene que aprovechar estos dos años Juan Ramón, porque ya después viene la descompensación de la edad. Entonces eso le puede perjudicar más adelante, pero ahorita anda muy bien. Y yo lo felicito porque ha hecho su mejor tiempo en esta carrera. Entonces lo felicito y estamos trabajando duro para poder hacer próximas carreras internacionales. En Damas, la más rápida fue Tatiana Chávez. La espigada atleta paró el cronómetro en 50-29. Pues bastante duro, la verdad. Gracias a Dios se pude llegar bien. Me afectó un cólico como al kilómetro 5 y es duro. Dejó de traerse eso ahí, manejarlo, pero gracias a Dios sí se pudo llegar en primer lugar. Una victoria más. Gracias a Dios sí. La verdad es que aquí se la ha ganado dos veces con esta y es una carrera dura. No se sabe qué puede pasar con esos 10 kilómetros, pero gracias a Dios sí se pudo sacar. El segundo puesto en femenino fue para Lorena Navarro con 52-23 y el tercer cupo para Lucrecia Navarro, la hermana, con 54-30. Esta fue la novena edición de la carrera de Rivas.